Son las 7 de la mañana con 30 en Éxitos 93, 9 en la mermelada. Pues, ¿qué te cuento? Jorge Salinas está ahora sí que grave y todo por no seguir las indicaciones del doctor y pensar de que su salud está en sus manos. La neta es de que en esta ocasión no estaba en sus manos, tenía que cuidarse mucho. Y primero fue por compromisos de trabajo, después porque se tenía que casar. Y ahora, pues, al parecer regresó al hospital. No se sabe en qué hospital se encuentra. Y las personas que trabajan junto con él dicen que no saben absolutamente nada. ¿Era una neumonía? Era una neumonía y se le complicó, ¿eh? Con decirte. Y por otro lado, la revista Q acaba de reconocer a los mejores cantantes, en especial a Adele y a los integrantes de U2. Reconocimiento especial de 25 años de su carrera artística. ¿Y qué es lo que tiene que decir Araceli Arámbula con respecto al trío que se aventó el papá de sus hijos? O sea, Luis V. Así es la cosa. Mira, realmente eso yo creo que ustedes deberían de preguntárselo a él. Ustedes que tienen la oportunidad de verlo, pues no pregúntense. ¿Pero no se enojó o sí? ¿Qué crees? Esa fue la mermelada tal y como es. Gracias. 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 Gracias.